Ay, hija, ¿por qué lloras? No sé, abuelo. Siento mucho miedo. Tengo mucha angustia. Y sobre todo, mucha, mucha tristeza. ¿Pero por qué te vas tan temprano? Tengo que irme. ¿Pero por qué, Guillermo? Pues no me siento bien, estoy inquieta. Creo que va a ser mejor que nos veamos mañana. ¿Hice algo que estuviera mal? No, no, mi amor. Tú eres una niña buena. Lo que pasa es que todavía no me conoces y a veces me deprimo. No te hice feliz, ¿verdad? No es eso. El problema soy yo. No te preocupes. Tal vez mi inquietud se debe a que tengo un trabajo empezado que me emocione y me urge seguir haciéndolo. No te entiendo. Mañana voy a estar bien. No te preocupes. Todos tenemos nuestros malos ratos, Silvita. Hoy no es mi mejor día, ¿eh? Acudí a su llamado, pero, pues, creo que no debía haber venido. Bueno, lleva usted más de media hora diciendo lo mismo, don Arturo. Le advierto que no le voy a permitir que cruce esa puerta sin que me diga la verdad. ¿Qué le sucede? No, 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 Silvita, no. Mire, si le digo la razón de mi tristeza, podría yo perder su amistad y... Eso sí me mataría. Yo ya no quiero salir a la calle. Ahora estás asustada, pero mañana, cuando se te pase... Anitta, te traje un vaso con leche. Ten. Gracias. Vaya a cenar, madre tornera. Yo me quedo con Ana en lo que llegan las muchachas. ¿Me permiten hablar con Ana? Ay, sí, madre, claro. Sí, sí, ya, ya nos llevamos. Sí, 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 con permiso, madre. Pase. Pasele, madre. Pase. Con permiso, madre. Vamos a ver, hija. ¿Qué te pasa? Madre, quiero ser monja. Déjeme ser novicia, por favor. Pero... Pero... ¿Cómo te atreviste tanto, eh? ¿Eh? Hay mucho que ganar, mi reina. Mírame. Llego sin ropa. De un día para otro me ajaré. Esa ropa te la compré yo, no te hagas. Tú también tienes mucho que ganar. Tampoco te hagas, ¿eh? A mí no me gusta andar ahí compartiendo a mi hombre con otras viejas, por... Mira. Que te quede clara una cosa. Yo no tengo dueña, ¿eh? Y si quieres caminar junto a mí, vas a bailar alzón que yo te toque. ¿Entendiste tú? Ya hablé con Nicanor. Que debe de verme con él mañana temprano. Tú me vas a mantener informado. ¿Eh? Y grábate algo, Chetita. Esta casa va a ser mía. Es que yo no veo cómo estás tan seguro. Ya te dije que el señor... La señora Rosaura está... Muy enamorada del señor Guillermo. Ay, Clarita. Ay, mira, mejor me voy a mi cuarto. Esta fortuna va a ser mía. Pero no te apures, Chetita. Tú vas a ser el ama de Yavis. Amor, amor. Le mandó llamar, madre. ¡Doctora Díaz! Ana. Ay, qué gusto. Igualmente. Me hubiera encantado venir antes, pero ya sabes que en el centro de diagnóstico hay mucho trabajo. ¿Ya recorrió la colmena? Un poco. La madre superiora me llevó a conocer algo. Es un lugar grande. Oye, luego que platiquemos me llevas tú a conocer lo que me falta. Claro que sí. Ni comparación con el centro de diagnóstico, ¿verdad? La verdad, este es un sitio muy bello y apacible. Oye, y hablando de paz. La madre superiora me llamó hoy y me dijo que hace ocho días viste a ese individuo Rodolfo. Nadie me cree, pero esa es la verdad. Yo vi a Rodolfo y él me habló. El de Barba es el padre Tomás. Sí, ya... ya lo sé. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Siéntate, muchacho. Me dijeron que querías verme, ¿no? Pues... Pues sí. Con permiso. Tengo algo que hacer. Siéntate. Gracias. Así que tú eres Gabriel Urrueta. ¿No es así? Sí, a sus órdenes, padre. Y dime, Gabriel, ¿qué se te ofrece? Novia. ¿Y se fija usted, Sebastián? El señor ya lleva ocho días de venir a dormir a la casa. Pues sí. Me temo que la señorita Magdalena Arredón... ...está empezando a no ser el ideal del eminente músico señor don Guillermo Lamas. Ay, sin floritura, Sebastián. Lo que pasa es que esa tipa ya aburrió a mi patrón. No, si yo siempre he dicho que los hombres son como los gatos. ¿Como los gatos? Pues sí. Nadie es dueño de un gato. Se la viven en los tejados. Una les deja la ventana abierta. Y pues a veces se encareñan más tiempo aquí que allá. Pero finalmente... ...se van. Filosofía de mujer a las finas hierbas y con aderezo flambeo. Pues usted lo dirá por Petra, pero la chismosa es Juana. Ana, no es posible que ni siquiera hayas querido salir a ver a tus hermanas. No, es que no las quiera ver. Lo que pasa es que... Sí, ya lo sé, lo sé. Tenías mucho miedo. Pero en todo esto hay algo que no has querido contarme. No. No debes. Ana, mírame por favor. Ahora no soy la psicóloga de un reclusorio. Ahora soy tu amiga. Y quiero que confíes en mí, Ana. Pero yo ¿cómo voy a ir a declarármela a Ana en tu lugar? Pues entonces ¿cómo le hago, padre? Con eso de que ahora no quiere salir ni ver a nadie. Pues sí, ahora más que nunca insiste en que quiere ser monja. No, 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 no. Ni lo mencioné, padre, por favor, porque... Le juro que me voy a desmayar. Te creo, hijo, te creo. Ayúdeme, padre, por favor. Hace ocho días la vi de pasadita cuando vinieron a traer las velas. Pero le juro que si no vuelvo a ver a Ana... me voy a morir. Prefiero no creerte, hijo. Prefiero no creerte. Sí, sí, ya me lo imagino. Ahora resulta que el volcán llamado Ana Hernández quiere ser monja. No. ¿No? No, madre. Ana está enamorada. Te digo que a mi edad nomás las gripas pesco, madre. Pero dime, ¿qué te pasa, campeón? No sé. Ya sabes que siempre he sido una maraña. Y yo me entiendo. Es que no tienes paciencia, muchacho. Hasta ahora me doy cuenta de lo inteligente que era Isabel. Ahora me doy cuenta de lo importante que Isabel fue en mi vida. Cómo estaba en todos mis momentos. Cómo llenaba mis silencios. Conclusión. No te hallaste con Magdalena. No, no es eso. No, muchacho. Defínete, hombre. Me pides imposibles. Es que si dejas correr una relación nada más por compromiso, después se vuelve un problemón.